Ah, ha vuelto. Sí, ha vuelto. El bug de la tirolesa. Chicos, video con información oficial, ¿vale? Ustedes saben, coloco información oficial, entre comillas, significa que hablé con los moderadores, hablé con los administradores y les pregunté la información, y en este caso es la información sobre el bug de la tirolesa. Pero para los que son un Free Fire, se preguntarán, Memo, ¿qué es el bug de la tirolesa? Y para los que son antiguos, van a decir, ¿y el bug de la tirolesa no estaba solucionado? Perfecto. Se los explico fácilmente. El bug de la tirolesa es, podríamos decir, un pequeño bug que cuando uno sale de la tirolesa, queda, podríamos decir, transparente o inmortal, ¿vale? El tema es que muchos lo aprovechan para el competitivo, muchos lo aprovechan para el clasificatorio, y eso obviamente no tiene que aprovecharse, tiene que informarse, porque eso lo reparan anteriormente, de hecho también lo repararon, y esta vez también va a ser así, porque la nueva actualización está muy, muy, muy cerquita, de hecho, está encima de la nueva actualización, y les voy a pasar a mostrar de qué se trata. Y antes que todo, quiero agradecer a Justy Riveros, que me envió este video, obviamente muchos de ustedes me lo han comentado, me han puesto en los comentarios sobre el bug de la tirolesa, pero vamos a pasar a revisarlo, y de hecho, una de las cosas que ven es que la zona no te afecta al morir, con este pequeño, podríamos decir, bug, este pequeño fallo, y no tan solo eso, sino que uno puede moverse alrededor del mapa siendo completamente inmortal. Ahora, esto se soluciona fácilmente, para que tú puedas ver a las personas que están utilizando este pequeño bug, o que tal vez no lo utilizan porque ellos quieren, sino que lo utilizan porque pasó por cosas del destino, lo único que tienen que hacer es bajar la aplicación y volverla a abrir, es así de sencillo. Ahora, no cerrarla, sino que sacarla y volverla a abrir. Ahora, ¿qué pasa con las medidas para las personas que ocupan esto como trampa? Esto está estipulado en las condiciones de uso de Free Fire, y es que cada jugador que utilice algún bug o algún error del juego para poder darse beneficio al mismo juego, es baneo permanente. Ojo, no es baneo por un día, por tres días, por seis días, o suspensión de cuenta, es baneo permanente. Ahora, en este caso, obviamente le consulté a Ratboy qué es lo que iba a suceder, y es que todos aquellos jugadores que estén utilizando el bug de la tirolesa para poder sacarse partidas, para poder sacarse videos, para poder subir en ranking, todos aquellos que estén obteniendo un beneficio sobre este pequeño bug, en vez de informar lo que tienen que hacer para solucionarlo lo antes posible, van a ser baneados permanentemente. Chicos, esa información está en las condiciones de uso, significa que cuando ustedes abren la aplicación, aceptan, se crean una cuenta, está dentro de las condiciones que no pueden utilizar estas cosas para poder jugar de por sí, para poder obtener puntos, para poder sacar algún beneficio. Entonces, lo que les recomiendo es que cuando encuentren estos pequeños fallos, los envíen, que Garena los vea, hablen con los administradores, escríbanle en la cuenta de Facebook, que es Free Fire S.A., para que obviamente no los reporten, no los acusen de trampa, no les suspenden las cuentas y por último, no los eliminen o ya sea por email o por IP, cosa que eso significaría que nunca más pudieran jugar el juego. El objetivo es que Free Fire S.A. siempre crezca, así que chicos, les voy a pedir que compartan esta información, les voy a pedir a los clanes que compartan esta información porque es información oficial, preguntaba directamente en este caso a los moderadores y lo otro. Si es que no me han dado un likeazo, likeazo ya en la partecita de abajo, si no están suscritos al canal, suscríbanse. Voy a dejar el Instagram por acá para que me puedan seguir para toda la información y las publicaciones que hago. Voy a dejar también de regalo 50 moneditas de SteenCraft por acá, con ese código, el código memo. Y en este mismo instante, si me estás viendo, es porque estoy en SteenCraft streameando. Voy a dejar el link abajo en la descripción. Y chicos, nos vemos en el canal de YouTube, en algún otro streaming, en algún otro video, obviamente de Free Fire. Les mando un abrazo enorme, que estén bien y hasta luego.